Para el diagnóstico entonces, hola, 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 la carita de perrita buena que tiene, porque los perros también son así, tienen cara de perros buenos, perros malos, ella tiene cara de perrita muy noble. Está bien mimada, es muy noble. Hola, dile hola. Platíqueme un tantito, qué pasó, cómo vieron el apetito, el ánimo, la cuestión del pulmonar, platíqueme. Ayer yo cuando llegué, pues ahorita ya voy a estar saliendo, le di en la tisura en la tarde y le di la nariz y trae un moco bien seco y se lo saque yo. Está bien. Y parece ser que el moco ya la dejó que respirara más. Entonces ya no se hizo así que es excitada, pienso que era parte del moco, ¿ah? Sí, se está calmando también la, esto, ahorita estaba más excitada. Y de hecho pues ya empecé a ladrar más, porque de hecho quien llega a la casa le ladra, bien ladradora, pero no muerde. La gente cree que muerde, pero digo no, es mi costera, le digo yo. Igual que esta. Sí, muy espantagoso. Sí, así son unas alarmas estos animales. Bueno, voy a continuar, bueno, primeramente voy a checar la temperatura porque la primera vez traía mucha, 40.5, la segunda vez traía de menos. Sí, me dije señor. Por el aire. Por el aire. Por el aire, ahora ya no está en el aire. Le voy a decir algo, nosotros ahí en la casa, se mantiene la tarde en la casa helada, o sea, ella entra y sale, entra y sale al cuarto más helado. Sí. Y si se mete y se sale, se mete y se sale, pero... Pero se mete y se sale, no la guardan. No, no la guardan. No, está mejor, el perro mismo busca su más confort, está bien. Sí, porque ella si yo me voy al cuarto se va, si yo vengo acá, acá anda ver la niña.